Tu silueta aquí en mi cama, toda arrematada Quiero que estés enamorada de mí Tu silueta aquí en mi cama, toda arrematada Quiero que estés enamorada de mí Cuerpo de sirena navegando en la profundidad En alta cora por toda mi mente Va más allá de todos los lunares Tus colores, tus sabores cuando te pones caliente Sé que ahora no tengo lo que quiero, mi amor En unos meses facturaré más que diores ¿Quién lo diría que sonaría en Nueva York? Pero a ti no te interesa nada de eso y yo Hola, ¿cómo estás? Se llamo para decirte Desde la última vez yo quería desvecirte Conocerte, lady, era lo imposible Lo que pediré será mucho más posible Enamárate de mí, al estilo de los noventa Vistiendo ropa ancha, no necesitas prendas Aprende pa' mejorar la vuelta Que contigo hoy se da Tu silueta aquí en mi cama Toda arrematada Quiero que estés enamorada de mí Tu silueta aquí en mi cama Toda arrematada Quiero que estés enamorada de mí Me tocó poner mi táctica Pa' poder acercarme hacia ti Es que se me hace muy difícil ocultar lo que siento Contigo yo lo presiento Contigo yo lo presiento Exploremos esta tentación Baby, déjame probarte tu elipsis Tu mirada está mojada como pisis Quiero desnudarte ¿Tú qué dices? Porfa que esto se repita una y otra vez Mi amores Como una canción de amores Mira sin temor que en la cama voy a hacer que te mire Silueta que causa impresión Silueta que causa impresión Dame la razón Vas a hacer que en tu vida yo termine Baby, vuela que mi amor te alcanza Pero si prefieres dame la mano y tú sígueme Que esté dulce y tu corte a mí me encanta Vamos a un lugar donde las horas no existen Tu silueta aquí en mi cama Toda arrematada Quiero que estés enamorada de mí Tu silueta aquí en mi cama Toda arrematada Quiero que estés enamorada de mí Arrebata como que yo no sé Si estará, eres silueta, baby, de papel Donde tuve que conocer Muchos años de tu piel, yeah Y me perdí, buh En lo que pude entender Caíste en el cielo, pues la cruz En la noche era mi cruz Sálvame que cargo una cruz En la que era el sexo, la cama La nota encendida La nota encendida Sexo y revolución Y algo en actitud que hasta neptú No hace que llegue con cada beso en lentitud Olor impregnado en mi mañana Que en el aire que respiro Que mi almohada está en la luz Maguero, yo veo tu silueta en todas partes Y aunque no esté cerca No puedo dejar de mirarte Quiero tenerte toa Que en la misma parte Que en la sabana de mi cama No han parado de extrañar O sea, lo veréis Pulse, boy La alquimia JR Mediatura Yeah Gracias por ver el video.